Este 28 y 29 de mayo se llevará a cabo la segunda edición anual Feria Expo Vivienda de Cadur en el centro de convenciones Crown Plaza, en la que esperan colocar alrededor de 300 a 400 viviendas durante los días de feria y la semana siguiente, dijo Félix Baltodano, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Lo cual estaremos realizando desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es una feria novedosa porque participarán más de 60 expositores, de los cuales son aproximadamente 40 proyectos urbanísticos a nivel nacional, 12 empresas proveedoras de materiales de construcción y servicios afines, 7 instituciones financieras o bancarias otorgando préstamo hipotecario a largo plazo, así como también la oficina del INBUR, que estará de manera permanente brindando información sobre cómo acceder a la vivienda de interés social a las familias que deseen optar a ella. La feria pasada, que fue en febrero, la colocamos alrededor de 250 viviendas gracias a la feria, pero este mes queremos superar esa colocación. En gran medida, gracias a que estamos contando con la participación de más empresas expositoras, estamos también pretendiendo que la banca financie con mejores condiciones, como será, realmente lo estamos logrando, pues estamos haciendo que la banca haya bajado sus tasas de interés, las solicitudes de prima, así como también los plazos los han aumentado. Valtodano indicó que este año esperan colocar unas 3.000 viviendas. El año pasado colocamos un poquito menos de 2.000 casas, así que esto significaría un crecimiento de más del 50%. ¿Para la cifra? Así es. Para este año significaría un crecimiento de más del 50%, lo cual es un número importante. Al cierre de marzo llevábamos colocadas alrededor de 600 casas, así que pues vamos por un buen ritmo, un buen comportamiento, veremos cómo cerramos este segundo trimestre del año, y pues las cifras son alentadoras, son buenas, gracias en gran medida a la oferta que tienen los diferentes proyectos, gracias a que tenemos casas de inventario, lotes de inventario. Asimismo, se refirió a los costos de algunos materiales de la construcción que han tenido un leve incremento. De momento nosotros como urbanizadores estamos conteniendo ese aumento de materiales, porque son manejables, ¿verdad? Si bien impactan en nuestros costos, pero son todavía manejables, la mayoría de los proyectos, te digo que los precios están estables, están iguales al año pasado, no han habido incrementos. Eso da independencia también obviamente de cada tipo de proyecto y cómo se maneja sus costos, ¿verdad? Más que todo tenemos ciertos problemitas con el tema de inventario, o sea, el tema de suministro de materiales, hay materiales que están escasos, que no hay, que hay que esperar ciertas semanas para obtenerlos, pero en el tema de precios estamos bastante estables. Dima Camanagua es la demanda número uno de viviendas. Noticias 12, Darlen Tellez.